... Hola, soy David, el autor del libro sobre la flora sincrestre de la Alcarria... ...y hoy os voy a enseñar algunos de los secretos y misterios... ...que encierran las plantas de mi pueblo, Altanueva de Guadalajara. Bueno, pues aquí tenemos la cicuta, que es un veneno mortal... ...con el que los griegos antiguamente preparaban una poción... ...que se daba de beber a los condenados a muerte... ...como le ocurrió a Sócrates en el año 399 a.d. La malva ha sido el remedio más común en la Alcarria... ...para tratar los constipados, así como los problemas de afonía. Aquí tenemos uno de los mejores omníferos que existen... ...muy indicado para problemas de insomnio. Además es una planta curiosa, el lúpulo, porque sus flores femeninas... ...además de servir para la elaboración de la cerveza... ...también sirven, tienen un efecto afrodisíaco para las mujeres... ...mientras que para los hombres tienen el efecto contrario. Antiguamente en nuestros pueblos de la Alcarria se utilizaban... ...estas flores femeninas para rellenar las almohadas... ...de las personas que tenían problemas para conciliar el sueño. En nuestro pueblo, Aldeanueva de Guadalajara, ha sido y sigue siendo... ...muy habitual comer los ápices de los brotes jóvenes a modo de espárragos. Pues aquí tenemos la soguilla, una planta que es tóxica... ...y produce irritaciones en la piel al frotarla. Por este motivo era conocida en el medievo como hierba de los pordioseros... ...ya que los mendigos solían frotarse con ella para provocarse llagas... ...y así despertar mayor compasión en los viandantes. Esta planta recibe el nombre espantalobos debido a sus frutos en forma de vejiga inflada... ...ya que dicen nuestros mayores que al moverse por las noches con la ayuda del viento... ...hacía espantar a los lobos. Tenemos el veleño negro, una planta tóxica con efectos psicoactivos... ...y que fue muy utilizado en los rituales de brujería... ...en los que las brujas trituraban la planta y se la aplicaban en sus partes más íntimas... ...con la ayuda de un palo, lo que las provocaba orgasmos y alucinaciones... ...consistentes en la sensación de estar volando. De ahí proviene el mito de que las brujas moran con la ayuda de una escoba. Pues este es el rosal silvestre, los frutos más conocidos como trampaculos... ...por su carácter astringente y que están muy indicados en las diarreas. Son una excelente fruta, no en vano tienen cinco veces más vitamina C que el limón... ...estando muy indicados para el tratamiento de la anemia. La milenrama es la planta que según la leyenda utilizaba el famoso guerrero griego Aquiles... ...para hacerse invulnerable a las heridas, así como curar a sus soldados lastimados. El hipérico ha sido una planta utilizada en los más variopintos rituales mágicos... ...desde atarse en las cunas para impedir el cambio de los bebés por los espíritus del mal... ...a quemarse en las casas donde se creía que había demonios. ¿Os suena la palabra panacea? Pues proviene de esta planta, el panacea... ...de la que el médico griego Dioscorides decía que era un remedio para curar todos los males. La chicoria es una planta con tantas virtudes... ...que sus semillas eran vendidas en la antigua Roma a modo de curarlo todo. Tras la guerra civil fue muy popular su empleo como sucedáneo del café... ...tradición que ha llegado hasta nuestros días en forma de cereales solubles para el desayuno. Cuenta la gente mayor que si se orina encima de un cenizo... ...el vapor que libera puede causar infección de orina. La santolina es una planta que antiguamente se utilizaba en saquitos de tela... ...para prevenir la ropa de los armarios de la polilla. Además la planta machacada es un excelente remedio para las picaduras de insectos. Aquí tenemos la ajedrea que es una especie muy utilizada desde antiguo con fines afrodisíacos... ...hasta tal punto que en la antigua Grecia fue consagrada Dionisios... ...en cuyo honor se celebraron las famosas orgías. Por este motivo los frailes tenían prohibido su cultivo durante la Edad Media. Bueno pues aquí tenemos un descubrimiento en nuestro pueblo. Es una planta muy aromática llamada mejorana y es muy empleada para alinear las olivas. Cuenta la leyenda que iban los padres de la Virgen por el campo... ...y Santa Ana recogió una hierba que olía muy bien a la que puso de nombre hierbabuena. Un poco más tarde San Joaquín se agachó a por otra planta... ...y al comprobar que olía mejor que la anterior la llamó mejorana. ¡Corre que llueve! Nada, José, vamos, que ya ha parado, macho. Venga, que ya no llueve. Sí, venga. ¿Y cómo te dio por lo de la botánica? ¿De dónde termina aquí esta afición? Pues mira, de mi amor por nuestro pueblo. Paseando por el campo pues empecé a ver florecillas... ...y a interesarme por ellas y poquito a poco pues fui haciendo un catálogo... ...y aquello al final pues ha terminado el libro. Y ahora ya se te va de las manos, ¿no? Porque ahora te vas a hacer famoso... Bueno, esperemos que siga viniendo por el pueblo, ¿no? Sí, yo siempre estoy muy ligado al pueblo y el paseillo que nos hemos dado hoy... ...pues ya ves que es una maravilla y no tiene precio. Ha merecido la pena. Sí, sí, desde luego. Yo creo que sí, que pasar una tarde por aquí... Respirar este aire, además después de una tormentilla como nos ha caído... ...esto es una bendición. Bueno, pues nada, seguimos. Vamos, a darle otro poco. Venga. Esta es la celidoña mayor. Antiguamente era conocida como hierba de los alquimistas... ...ya que era la que empleaban en la búsqueda de su piedra filosofal. Este látex anaranjado que veis fue utilizado para curar las verrugas... ...y también a modo de mercromina, debido a su gran parecido. Además de por sus grandes propiedades medicinales, el marrubio fue una planta... ...muy empleada antaño para eliminar los piojos de las cabezas de los chiquillos... ...macerándolos en vinagre para tal fin. Pues aquí tenemos al enebro, cuyas vallas son imprescindibles para la elaboración de ginebra. Antiguamente existía un ritual en nuestros pueblos para quitar las verrugas... ...consistentes en meter tantas vallas de enebro como verrugas se tuviera debajo de una piedra... ...cuando se secasen las vallas también lo harían las verrugas. Una de las plantas con olor más penetrante y desagradable en nuestros campos es la ruda. Los animales suelen aprovechar tal circunstancia para frotarse en ella... ...y así eliminar los molestos parásitos. En muchos pueblos alcarreños era conocida como hierba cagona... ...ya que decían que bastaba con olerla para terminar con los problemas de estreñimiento. Pues esta es la enigmática peonía, con cuyos frutos antiguamente se hacían collares... ...para espantar el mal de ojo, así como también aliviar el dolor de dientes de los bebés. Ahora dicen que si la hueles te duele la cabeza. Las hojas de la cresta de gallo fueron antaño utilizadas para elaborar mechas para los candiles... ...y a falta de tabaco también se fumaban. Aquí os presento una de las mejores verduras silvestres que hay, la famosa ortiga... ...ya que es muy rica en sales minerales y vitaminas. Se puede consumir tanto en tortilla como en potaje, lentejas, etc. Curiosamente, aparte de producir urticaria, en uso externo está muy indicada su decoción... ...para el tratamiento de las urticarias, el acné, la dermatitis, etc. Dicen que hay un truco, que es si se coge aire y se mantiene la respiración, la ortiga no pica. Voy a hacer una prueba. Voy a ver, es cierto. Para los que tenemos huerto ecológico, es una planta imprescindible en él... ...ya que si se deja fermentar al sol durante un par de semanas... ...se obtiene un inmejorable fertilizante natural, que además es un magnífico insecticida. Vamos a hacer un monaguillo, que es uno de los juguetes que antiguamente empleaban los niños para divertirse. Este es el arrancamoños, que era utilizado por los chiquillos de antaño... ...los frutos, que tienen unas espinas a modo de garfio, para lanzárselos al pelo de las muchachas... ...para que éstas tuvieran que cortar el moño para quitárselo. De ahí proviene su nombre. Además, estos frutos, a modo de curiosidad, os puedo contar que fueron el origen del velcro... ...ya que en 1941, un ingeniero suizo, tras pasear por el campo con su perro... ...se dio cuenta de que los frutos se adherían al pelaje con mucha facilidad. Tras lo cual, lo estudió y dio pie al velcro. Las collejas, los recursos alimenticios... más populares en nuestra tierra. La parte que se consume son las hojas cuando la planta está tierna. El saúco ha sido una de las plantas que más supersticiones ha despertado desde siempre, ya que en el cristianismo antiguo siempre ha sido considerado como símbolo de la muerte, ya que se piensa que fue el árbol en el que crucificaron a Jesucristo y también en el que Judas se ahorcó. Se ha empleado desde la prehistoria como planta medicinal, utilizándose las humildades floridas. Antiguamente estas flores se rebozaban en una mezcla de harina, huevo, sal y miel y se elaboraban los riquísimos buñuelos, que era costumbre comerlos el día de San Juan para garantizar el buen entendimiento de los matrimonios. Además, os puedo contar que si maceráis estas flores en vinagre, se obtiene un muy saludable alineo para las ensaladas. Aquí tenemos al abuelo de todos los saúcos de nuestro pueblo, de Alta Nueva. Las orquídeas del género fris imitan el abdomen e incluso el olor de una hembra del insecto polinizador, lo que provoca que el macho se acerque a copular y se impregne de su polen, en que inmediatamente es transportado a otra flor, produciéndose así la polinización. Aquí tenemos a la chupamieles, llamada así, porque antiguamente los niños era la golosina que tenían. Quitaban la flor y chupaban la parte de detrás para obtener el néctar. Aquí tenemos al cardo mariano, llamado así por las franjas de color blanco lechoso que tienen las hojas, que cuenta la leyenda que se mancharon gracias a la leche derramada por la Virgen María, que estaba amamantando al niño Jesús, por lo cual el cardo quedó bendecido y lleno de virtudes. No en vano es el mejor protector del hígado que se conoce, muy indicado para envenenamiento por infección de setas tóxicas o para prevenir los efectos adversos de ciertos medicamentos. El diante menor, una de las plantas con más propiedades medicinales. Se utilizan las hojas, que como veis tienen unas venillas que son inconfundibles. Además estas hojas se pueden comer como verdura cuando la planta está más tierna. Antiguamente, a modo de anécdota, os puedo contar que las mujeres cogían estas hojas, las machacaban y las cocian a fuego lento con el fin de prepararse una especie de fijador para el pelo, lo que actualmente conocemos como laca o como gomina. Aquí tenemos uno de los mejores antibióticos naturales que hay, el tomillo, que está muy indicado para tratar los resfriados, además para curarse las heridas y como a modo de curiosidad os puedo contar que se mete un ramillete debajo de las almohadas de los niños para evitar las pesadillas y es que dicen que olerlo aumenta la fuerza interior y el coraje. Pues aquí tenemos una mimbrera o sarga, muy empleada antaño para hacer cestas y también raspaban la corteza antiguamente para sacar salicina y así tratar todo tipo de dolencias. No en vano luego se descubrió que la corteza, al contener salicina, es la base del ácido acetilsalicílico y por tanto de la aspirina. Pues este es el chaparro o coscoja, que no hay que confundirle con el roble ni con la encina. Son muy característicos unas agallas rojas que es la respuesta del árbol a la picadura de una avispa construyéndole una casa para así mantenerlas aisladas las larvas del resto del árbol. Antiguamente comentan que con estas agallas rojas se hacía un tinte rojo del cual los antiguos hispanos pagaban un tributo a Roma y servía para tener la toga de los senadores romanos. Música Aquí tenemos la sanguinaria o flor de papel por su tacto y que fue muy empleada con la finalidad de depurar la sangre. La utilizaban para adornar los recordatorios de comunión de los niños. El haciano se ha empleado para tratar las enfermedades oculares, no en vano le llamaban rompegafas, dada su eficacia. Y también se utilizaba para atendir los tejidos de color azul. Música Aquí tenemos al majuelo o árbol del corazón ya que es un inmejorable remedio para los trastornos cardíacos. Tiene la virtud de regular el ritmo del corazón y la tensión arterial. Música Aquí tenemos la hierba de la bujía, sideritis angustifolia, que es uno de los mejores antiinflamatorios naturales. Música La siempre viva ha sido, desde antiguo, la planta más utilizada para elaborar coronas para los difuntos debido al carácter duradero del color de sus flores. Y podéis dar un toque especial a los asados añadiendo un puñado de flores secas troceadas. Música La guileña fue utilizada por muchas culturas como amuleto y también se cuenta que en la Edad Media con sus semillas se hacían perfumes afrodisiados. Música Antiguamente la gente de nuestros pueblos se colocaba en una raíz del lirio amarillo en el bolsillo para ahuyentar y curar las almorranas. Aquí os presento a la salvia, cuyo nombre proviene del latín salvare, que significa ser salvado en alusión a sus múltiples virtudes medicinales. Es muy eficaz para trastornos digestivos y respiratorios y además si comemos una florecilla o una hoja está muy indicado para aliviar la caries. Música La leche interna ha sido empleada antiguamente para cuajar la leche y también para quitar las verrugas y ecemas. También se utilizaba para preparar una liga con el látex blanco que tiene con el fin de cazar pájaros en los árboles frutales. Música Utilizada para alinear las aceitunas y además la infusión de las humedades floridas está muy indicada para curar las hemorroides. Música La madreselva es otra de las plantas que los niños utilizaban a modo golosina. Si bien produce unas vallas de color rojo que son muy tóxicas. La escorzonera era utilizada antiguamente como antídoto para los venenos de las víboras y los escuerzos. De ahí deriva su nombre de escorzonera. También era llamada tetas de vaca por el parecido que con la ure de estos rumiantes guarda sus botones florales. Además de que al apretarlos van a leche. Música La falfa ha sido muy empleada antiguamente como forraje para los animales. También nuestros mayores la utilizaban para improvisar cuerdas para atar en el campo. Música La cuscuta es una planta parásita ya que al no poseer clorofila ha de absorber la sabía de las plantas de su entorno para poder sobrevivir. La sanjuanera fue una planta con muchos usos antiguamente. Así se utilizaba para cuajer la leche en la elaboración del queso, para atener los cabellos y la ropa, para mezclarla con la lana de los colchones ahuyentando a pulgas y a piojos y como sucedáneo el café. Música 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 Música